Hola, hola, ¿cómo están? Acompáñenme a realizar esta bonita piñata de jengibre. Y lo que vamos a ocupar es nuestro cartoncito. Yo aquí ya lo dibujé. Nuestro cartón mide de alto 50. Y vamos a ocupar también cartón, las tiras que miden 13 de ancho. Yo aquí ya tengo mi molde, miren, lo pasé en hojas. Ya tengo mi molde de todo, de la puerta, de arriba, de lo que es el techito de la casa, ya lo tengo ya. Bueno, vamos a empezar a armar y como pueden ver, aquí nuestro cartoncito pues se dobla. Tiene unas partes donde se dobla y lo vamos a poner este soporte de pedazo de cartón para que quede un poquito más resistente y ya no se nos esté moviendo mucho nuestro cartoncito. Y lo vamos a hacer con ambos, porque ambos se doblan de la parte de abajo. Entonces ya con esto ya queda un poco más resistente. Ya de ahí vamos a empezar a pegar nuestra tira de cartón. Yo le digo pestaña o tira. Vamos a ir pegando con silicón. Recuerden que las piñatas un poquito ya para dulces ya las pego con silicón. Pero las pequeñitas para decorar, las de 40 centímetros, esas ya las pego con cinta adhesiva. Bueno, el molde de esta piñatita de jengibre o de esta casita de jengibre lo voy a subir aquí a mi canal de comunidad. Ahí lo voy a subir para que ustedes tengan esta imagen y lo puedan realizar. Aquí abajo también les voy a compartir un video de cómo pueden obtener la imagen sin necesidad de imprimir. De una manera muy fácil, muy rápido, muy sencillo y así es como yo lo realizo. Por eso se los quiero compartir para que también ustedes puedan realizar sus piñatas sin tanto ajetreo. Pero aquí abajita en la descripción yo te voy a compartir el video para que tú puedas obtener tus moldes del tamaño que tú quieras. Bueno, ya que terminamos de poner la pestaña a tu alrededor, ya estamos poniendo nuestra rafia. La rafia es este listoncito, esta pitita que se usa también como para hacer los pompones cuando salen en desfile, ¿no? Algo así, pompones se llaman. Bueno, esta rafia. Ya de ahí, pues ya este, ya vamos a poner la capa, vamos a poner la cinta. Y pues no te puedes perder el video porque la verdad va a quedar muy pero muy bonita. Cualquier duda que tengas aquí abajito en la descripción, ya sabes, este, con mucho gusto te estaré contestando a cualquier duda que tengan sobre la piñatita. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, acompáñame aquí en mi canal, regálame un dedito arriba. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, ahorita vamos a utilizar esta técnica de plensado, plensado o plisado. Yo a veces ocupo engrudo, a veces ocupo el silicón frío y pues ahorita estoy ocupando el silicón frío para las mini piñatitas, pero también ocupo engrudo. Bien, y aquí estamos haciendo esta técnica de plensado. ¡Gracias! 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 Y aquí la misma técnica que utilizamos en la parte de atrás, vamos a ocupar también la misma técnica en la parte de enfrente. Recuerden que para estas piñatas, yo nada más estoy cortando nuestra tira de papel crepe y estoy pegando así nada más, sin hacerle ninguna figurita al papel crepe. Así, lisito, recto, así lo vamos a ir pegando. ¡Gracias! 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 Bueno, ya que hayamos terminado de decorar nuestra piñata, vamos a hacer estos cortes aproximadamente de 10 centímetros de ancho y vamos a hacer la técnica de churrito y aquí les voy a enseñar con una varita, vamos a enrollar nuestro papel en la varita y ya casi al terminar vamos a poner así como lo estás viendo en el vídeo, silicón y vamos a dejar así tantito, tantito que seque muy bien y de ahí vamos a prensar así como lo estás viendo, miren y nos queda esta técnica de churrito y este lo vamos a utilizar para decorar la piñata y que se vea como que si es el dulcecito, el merengue o el betún de esta galletita de jengibre. ¡Gracias! 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 Bueno y pues ahorita vamos a dibujar estas o vamos a realizar estas paletitas. Y ahorita les voy a mostrar aquí en el video cómo vamos a realizarlo. Vamos a agarrar el papel, una tira de papel aproximadamente 5 o 6 centímetros de gruesor. Y vamos a hacer este churrito o colita de ratón, miren. Vamos a hacer dos, yo aquí voy a hacerlo combinado. Miren, voy a utilizar este color moradito, se ve azul pero es moradito. Miren, vamos a ocupar este. Y ya que tengamos las dos colitas de ratón, que ya digo colitas de ratón, las vamos a pegar, muy bien las vamos a pegar y de ahí vamos a ir haciendo el enrollado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para hacer los bastones pues ya sabes la técnica ya te la mostré cómo se va a hacer los bastones el churrito miren y pues este ya empezamos a decorar ya saben a su gusto van a decorar todos ustedes el color que ustedes quieran a su imaginación miren y si ustedes lo quieren decorar pues de esta manera pues también lo pueden realizar esta piñata mide de alto 50 13 de ancho y lo voy a dar en 150 esta piñatita aquí la vamos a decorar con este botoncitos de foamy de diferentes colores miren simulando los dulcecitos y y y y y y ¡Gracias! 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 Aquí a los bastones se me olvidó ponerle su listoncito, recuerden que los bastones traen como unos listoncitos ahí, entonces se me olvidó ponerlo pero aquí ya lo estoy pegando yo más o menos, miren, a nuestros bastoncitos, pero ya recuerden que ustedes lo pueden decorar a su gusto. ¡Gracias! Bueno y así es como estamos terminando ya nuestra piñatita, miren. Yo aquí al final le puse unos botoncitos color amarillo, color café y rosadito simulando los dulcecitos, miren, para que se mire más bonito todavía y más tupidito. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en otro próximo video. ¡Bye!